Naciste donde el sol te hizo una cuna Fue con amor que te uniste conmigo Y si fue hermoso coincidir contigo Te quise desde el principio Y te quiero hasta el final Hoy que no puedo abrazarte Me dan ganas de llorar Chita, perdóname por no llegar Perdona porque te dejé solita Chita, noto tristeza en tu vida De pensamiento estoy contigo ahorita Y a todo esto me queda una duda Sigue brillando como antes la luna Como la noche que te fuiste conmigo Cuando solo un lucero fue testigo Te quise desde el principio Y te quiero hasta el final Hoy que no puedo abrazarte Me dan ganas de llorar Chita, perdóname por no llegar Perdona porque te dejé solita Chita, noto tristeza en tu vida De pensamiento estoy contigo ahorita Chita, noto tristeza en tu vida Chita, perdóname por no llegar Perdona porque te dejé solita Perdona porque te dejé solita Chita, noto tristeza en tu vida De pensamiento estoy contigo ahorita Nunca voy a regresar Perdona porque te dejé solita Perdona, Chita Perdona, Chita